Bueno, una vueltica, uy. Bueno, mi gente, aquí como estamos tan estresados, aquí la señorita se ha dado tan duro en el programa, vamos a relajarnos. Esta temporada ha estado más emocional de lo normal, he llorado más de lo normal, ya eso lo había controlado, pero esta temporada me ha dado muy, muy, muy duro y Marlon siempre está ahí para consentirme, para abrazarme. Ya pasamos del calor al frío, ahora nos vamos a meter al sauna, yo principalmente me encanta estar en el sauna porque me activa mucho la circulación, me ayuda con los bronquios, mejor dicho, me libera toxinas, yo amo el sauna, así que vamos. Muchachos, yo a ustedes los veo tan enamorados en este espacio tan romántico, Marlon y el anillo para cuando. Ah, el anillo, el anillo aún no está definido. No, todavía no hay afán, yo digo que yo no le voy a dar el anillo a Cuca por la gente que me presione, yo le voy a dar el anillo a Cuca en el momento correcto que ese lo tengo ya desde que nací. Un matrimonio, un papel firmado, creo que no contextualiza algo a nivel legal, es todo, pero en cuestiones del amor creo que no hay afán. Nosotros somos marido y mujer, llevamos dos años y pico viviendo y eso es lo que realmente importa, la bendición desde nuestro hogar. Ya el matrimonio vendrá cuando tenga que llegar y ya, dejen el afán. Eh, salud. Salud. Bueno, mi gente linda, de los de todo. Estoy muy, muy feliz de haber estado en este spa, nuestros amigos de este spa. Nos han atendido súper bien y a ustedes gracias por habernos acompañado a nuestro lugar favorito. Ahora nos vamos a hacer un circuito ahí de masaje en frío y nos vamos a meter a esta piscinita y bueno, un besote. Gracias por todo. Gracias por acompañarnos.